Si su destino este fin de semana es el Huila, con motivo de las fiestas de San Pedro y San Pablo, es mejor que le dé una repasadita a los pasos más importantes del San Juanero. Presten mucha atención a la siguiente nota. El tradicional baile del San Juanero huilense fue compuesto en 1936 por el maestro Anselmo Durán Plaza y sonó por primera vez en las fiestas del municipio de Gigante, en el Huila. El San Juanero huilense es una historia de amor, un baile de conquista, coqueteos y rechazos. Por estos días, cuando muchos se alistan para viajar a la versión número 60 del Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco, Alexander Sabogal, bailarín profesional y maestro de este ritmo, nos dio pistas para bailarlo. Aprender a bailar el San Juanero huilense depende de cada persona. Desde que tú lo hagas con amor, compasión y disciplina, se verán los buenos resultados en el escenario. También explicó los pasos y tiempos que tiene este ritmo que se enmarca dentro del género del bambuco. El bambuco consta de tres pasos fundamentales, el caminado, el bambuqueo y los tres cuartos, teniendo en cuenta las ocho figuras, la invitación, el ocho, los coqueteos, la arrodillada, la levantada del pie, la rasada del ala, el secreto y salida final. Las fiestas de San Pedro en Neiva que se celebran con el Festival Folclórico, el Reinado Nacional del Bambuco y la Muestra Internacional del Folclor y que fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, se extenderán hasta el próximo lunes festivo.